Las lluvias del fin de semana continúan afectando zonas del Atlántico y Pacífico de nuestro país. Cantones de Limón, Cartago, Heredia y Alajuela son prioridad de acciones, según comentó el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Afortunadamente no afectó al Caribe tanto como pensamos que podría hacerlo, pero nos abre una brecha significativa en los cantones del centro y sur del Pacífico. Así es que, si usted tiene razón, es una situación compleja de manejo, pero quiero decir, para tranquilidad de la población, que las instituciones trabajan con una gran eficiencia. Bomberos, Cruz Roja, Comisión Nacional de Emergencias ya están tomando todas las previsiones del caso. Y es que los afectados también se han dado a la tarea de informar mediante videos en redes sociales lo que han provocado las intensas lluvias, tal y como se logra ver en el video del proyecto hidroeléctrico Reventazón, en donde se logra ver la cantidad impresionante de agua producto de las intensas lluvias. Según la Comisión Nacional de Emergencias, hasta el momento son 18 los cantones afectados y al menos 15 albergues en funcionamiento. Las acciones para el día de hoy se están enfocando principalmente en el acceso a las comunidades que tienen problemas de paso, en la administración de albergues, por supuesto, y en el inicio de la evaluación de daños y la determinación de necesidades, particularmente en las necesidades que tienen que ver con infraestructura, porque las necesidades que tienen que ver con la población ya están siendo solventadas en el tanto y cuanto podamos accesar a las comunidades. Hasta el momento son 954 personas ubicadas en albergues. El mandatario Solís instó a los afectados a que abandonen sus casas y no arriesguen sus vidas. Es preferible perder cosas materiales que perder la vida de ellos y de sus familias. Yo quisiera hacer un llamado para que las personas puedan salir con tranquilidad. Las autoridades de la Fuerza Pública tienen instrucciones absolutamente contundentes, que fueron giradas ayer de mi parte, de que no permitan que haya vandalismo. Por su parte, Rebeca Morera, del Instituto Meteorológico Nacional, aseguró que las lluvias durante esta semana continuarán. Sí, se espera que durante los próximos días continúen las lluvias de variable intensidad en la zona norte, en la región caribe de nuestro país. Los vientos alisos acelerados, aunados a la cercanía de bajas presiones, han generado condiciones bastante lluviosas en estos dos sectores y se espera que esta sea la tónica. La lluvia de este fin de semana afectaron 14 rutas, entre ellas la ruta 32, la ruta Turrialbas y Quirres, mientras que el Valle de la Estrella quedó incomunicado.